Martes 7 de marzo de 2023. Noticia destacada. Cardenal Marx opina sobre el cambio de moral sexual aprobado por los obispos alemanes que ni siquiera se habría debatido hace décadas. El cardenal afirmó que se ha producido una evolución entre los obispos alemanes sobre el tema de la sexualidad. Expone el cardenal Marx, la evolución consiste en aceptar como legítimas un tipo de relaciones sexuales que son condenadas por la Biblia, la tradición y el magisterio de la iglesia católica a lo largo de los siglos. El arzobispo de Múnich y Freystein, el cardenal Marx, añade, Por el bien de los seres humanos es hora de seguir desarrollando una moral y una doctrina que sirvan a la vida y proclamen la filantropía de Dios a la altura de los debates actuales. Marx también dijo que el tema de la sexualidad no está acabado por la iglesia si pensamos que ahora hemos dejado atrás todos los lados oscuros, todo lo que se ha dicho en el ámbito de la sexualidad y la teología y ahora estamos ante la era de la sexualidad liberada. Pongo un gran signo de interrogación sobre eso. Siempre será una tarea debida modelar esto de tal manera que sirva al ser humano y que sirva al amor. Parece tender un puente el cardenal Marx de comprensión con la propuesta de cambio de moral sexual hecha por el camino sinodal alemán entre lo que incluye, por ejemplo, la bendición de las uniones civiles de parejas homosexuales. Esta es la información, esta es la comunicación pública que ha hecho el cardenal Marx. Otras noticias. El Papa Francisco es el protagonista de un documental de Disney. Amén Francisco responde. Es el título del documental de Disney donde el Papa Francisco conversa con un grupo de jóvenes que representan diferentes realidades como la inmigración, la prostitución, la pobreza o los abusos. La plataforma Disney Plus emitirá este documental realizado por Producciones del Barrio, la productora audiovisual creada por el periodista español Jordi Évole. Obispo italiano suspende la presencia de padrinos en bautizos y comuniones durante tres años. El obispo de tres diócesis de la provincia de Caserta, en Campania, en el sur de Italia, ha decidido suspender la presencia de padrinos y madrinas en bautizos y confirmaciones, al menos de forma experimental, durante un periodo de tres años al considerar que en la sociedad actual han perdido su valor original. Monseñor Giacomo Cirulli promulgará el decreto el 20 de marzo donde aprobará este cambio. Afirma que la misión de los padrinos y las madrinas consiste en acompañar a los catecúmunos o a los candidatos a las confirmaciones a lo largo de todo el camino de la fe. Y no solo en el momento de la celebración del sacramento, en la actualidad, sin embargo, este papel ha perdido casi por completo su auténtico significado. El obispo además recuerda que la presencia de estas figuras ya estaba señalada como no obligatoria por el Código de Derecho Canónico. Pero estará por ver si después de esos tres años de prueba vuelve a restablecerlos o no. Muere en Japón el fundador de la secta Ciencia Feliz. Ryuo Okawa tenía 66 años y en 1986 inició en Japón un movimiento sincrético de la nueva era que se atribuye con cifras que no se pueden comprobar a 12 millones de seguidores o adeptos. Entre sus canales de proselitismo figuran también una serie de dibujos animados y un partido político de extrema derecha que niega las atrocidades cometidas en la Segunda Guerra Mundial. Fue como entidad reconocida legalmente en Japón en 1991. Okawa falleció el jueves 2 de marzo y la noticia no fue anunciada oficialmente por la secta. Falleció en Tokio por un ataque cardíaco. Estudió en la Universidad de Tokio y luego en su carrera profesional en el año 1986 decide dejar su trabajo para fundar una nueva religión conocida como Ciencia Feliz de la que fue presidente hasta el momento de su muerte. Tiene fuertes influencias de la nueva era New 6 y se presenta como un movimiento sincrético que incorpora elementos de las principales religiones entre ellas del cristianismo. Arzobispo ortodoxo de Tía Teira y de Gran Bretaña visitó las instalaciones de New Scotland Yard. El arzobispo Nikitas visitó New Scotland Yard el pasado viernes para asistir a la celebración de la Pascua Ortodoxa organizada por la Asociación Griega y Chipriota del Servicio de Policía Metropolitana en cooperación con otras asociaciones de policía ortodoxa. Durante la celebración el arzobispo ofreció una reflexión sobre la cuaresma. Después de sus palabras el arzobispo bendijo el bufet de cuaresma y tuvo la oportunidad de conocer y saludar más personalmente a los asistentes en tales instalaciones. Y hasta aquí las noticias de hoy. Un saludo.